en las guerras que hay ahora en la guerra de Azerbaiyán mira, hablando del rey de Roma justo me acaba de dar la la emisión bien comenzamos entonces política y cultura hoy vamos a hablar de personajes que existen digamos como una metáfora del orco el orco, el personaje digamos una persona que está resentida contra la sociedad contra las instituciones contra todo ya puede ser la policía ya puede ser la iglesia pueden ser muchas cosas que el orco siente que tiene que destruir siente un impulso violento hacia digamos todo lo que signifique una cuestión impuesta ya sea hegemónica o no hegemónica o sea puede ser que nos impongan la corrección política también te puedes revelar que de ahí surge por ejemplo el orco no hegemónico que diría yo como el neonazi por ejemplo que tiene una necesidad de acabar por ejemplo de matar a todos los homosexuales y esa cosa que en cierta forma si lo piensas en cierta forma si lo piensas son funcionales el uno a otro o sea si tú como nosotros defiendes un discurso de de derecha vamos a suponer si alguien de la derecha está diciendo vamos a matar a todos los homosexuales no te está representando por lo menos a mí no me está representando entonces ese es un factor interesante me parece y creo que esa es una cuestión a mencionar que que el orquismo digamos no la cuestión de tengo que matar a alguien porque me molesta el mundo porque no sé estoy intentando meterlo a su sitio y no puedo ah no es Francisco esa cuestión de me molesta el mundo ya estoy bien esa cuestión de de nihilista destructiva digamos de de última como el caso de Daniel Burro que siendo judío se convirtió en nazi y al final se acaba suicidando porque porque es una cuestión donde donde entra en conflicto tú dices tengo que tengo que matar al enemigo y se vuelve una cuestión obsesiva de matar a un enemigo que muchas veces es bastante imaginario selectivo o desconocido quiero darle la palabra primero para empezar en esto a Enrique a ver esto responde a muchas causas y lo cierto es esto es una reflexión que voy a lanzar y es verdad que esto una vez cuando ya digamos va adquiriendo conocimiento histórico no debe hacerlo pero digamos que jamás he visto tanto por todos lados la herencia de una antropología tan misántropa como la que nosotros tenemos o sea ya no es misandría o misoginia sino es un desprecio sistemático y que además se enseña y se percibe hacia el género humano estamos ya a tal nivel de desengaño que se hace palpable esa idea y bueno como ha dicho Daniela se puede se puede generar hacia muchas cosas por ejemplo están los incel los incel claramente su resentimiento es hacia la mujer porque no consiguen seducir y entonces tienen articulada toda una serie de teorías la de la hipergamia y y todas estas cuestiones pero luego si vas al feminismo también tienen una antropología misántropa muy parecida donde el culpable es el heteropatercado no es la hipergamia y y todas estas cuestiones entonces esta es la idea con la que quiero comenzar y la que quiero introducir la la cantidad de misantropía que ha generado la sociedad bueno los últimos coletazos de la sociedad postmoderna si es que el asunto es eso hasta que tanto es toda una creación de la sociedad postmoderna o sea que que es lo que está creando estos factores así tan digamos de de querer de querer morirse pues parece que la gente quiere morirse la gente dice voy a morir matando no es la cuestión de morir matando de que hay un enemigo del que me alimento y ese enemigo tengo que acabar con él y toda esta cuestión de que está bien incluso hay incluso hay personajes periféricos que es lo que hablaba que no están dentro de la política que son prácticamente digamos gente que no que no ve la salida en el sistema democrático pero que creen que la salida está en matar orco entonces se vuelve orco mata orco se crea una una especie de retroalimentación simbiótica en donde se tienen que matar entre sí no se tienen que matar unos a otros porque es lo que lo que les da la dinámica de grupo y y lo que les fomenta su creencia no el tener que salir a matar policías o lo que sea no o depende porque eso es transversal ahí yo creo que no hay izquierda y derecha de hecho como decía antes para nosotros en la derecha es mucho peor este personaje porque lo que hace es hacer entender como que el mensaje tuyo es un mensaje de directamente no sé de cosas modernas de lo que hablaba Enrique el otro día de cosas así de pseudocientíficas sobre la sexualidad de la gente y demás que dan un mensaje que no es el que nos interesa dar lo siento mucho o sea yo no estoy aquí para para reivindicar la homosexualidad como una enfermedad yo creo que enfermedad es ahora mismo la sociedad está enferma entonces tenemos que plantear una salida de los problemas sociales en su contexto en su conjunto en una cuestión de salir a matar orcos así como por deporte ¿no? ¿qué vas a conseguir con eso? en todo caso en el mejor de los casos vas a fomentar un negocio de alguien ¿no? Ángel me gustaría oírte bueno para empezar esos presuntos orcos responden de una manera más o menos precisa a patrones ideológicos concretos toda ideología supone una concepción artificial de la realidad con respecto al orden natural establecido distinto es que en algunas ideologías haya una mayor parte de verdad con respecto a otra o que las intenciones no sean las mismas pero yendo a lo que hice la cuestión hay que decir que las mayores degeneraciones ideológicas son las más totalitarias pero también aquellas cuyos seguidores son más proclives a perpetrar una violencia flagrante aparte de destilar un odio muy considerable a esas grandes generaciones podemos atribuirles gran parte de algunos episodios bastante negros y trágicos del siglo XX en Europa como el holodomor el holocausto la masacre de Catín y la de Paracuelos de hecho hay que decir que quienes más instigan a la violencia son los mismísimos comunistas los nazis también lo que pasa que hay más comunistas que nazis aparte de que entre otras cosas el nacionalsocialismo es menos es menos popular cosa que no ocurre con el comunismo cuando ambas son ideologías deplorables y de hecho en línea con lo que exponía Hayek en camino de servidumbre el nazismo tiene raíces socialistas tanto Veloz como Hayek eran conscientes de todo ello y no hay que irse nada más que al término nacionalsocialismo Hitler en sus discursos arremetía contra el capitalismo contra el libre mercado buscaba controlar los medios simplemente sustituía el criterio internacionalista por el nacionalista y en todas estas degeneraciones hay un gran enemigo a combatir cuanto mayor es esa degeneración pues más crueldad manifiesta hay en el caso del comunismo se arremeterá contra los cristianos y contra los empresarios pujantes se destila mucho odio contra gente como Anuncio Ortega incluso contra cualquier político de derecha por ejemplo aquí en España de vos o incluso del PP aunque al PP decirle de derecha no tiene mucho sentido por sus frutos le conoceréis del evangelio de Mateo y mientras en relación al socialismo aparte de haber conflictos de raza y de identidad recordemos que los judíos eran su objetivo aniquilar y de hecho y una vez enunciadas estas degeneraciones hay que decir como aunque sea en menor medida y en distinto grado se incurre lo mismo por ejemplo el marxismo cultural en general la vía de la cultura para llevar a cabo esa subversión del orden natural divino promueve el señalamiento del varón blanco cristiano y heterosexual mientras que a las mujeres a los no heterosexuales y a los inmigrantes de determinados dos países los toma como rehenes para su causa colectivista subversiva y de ingeniería social luego hay que decir que movimientos nacionalistas periféricos como el catalán tienen también sus objetivos a señalar e incluso toman alguna práctica que te remonta un poco al tercer Reich por ejemplo señalar a los comercios que no rotulan en catalán o que no apodan esa operación expansionista y de secuestro político conocida como el proceso y para terminar antes de pasar el turno al siguiente compañero hay que indicar que la nueva izquierda aunque se ciente más en la cultura incluso la socialdemocracia bueno para generalizar lo vemos todo nueve izquierdas socialdemocracia izquierdismo después de la que era el modo del muro de Berlín que es también a lo que se refería a un timlaje junto a Nicolás Martí en su famoso libro esto también lo decía yo en un artículo para Navarra Confidencial que no es menos criminal de hecho no todo es el gulag o el campo de exterminio el aborto la eutanasia y los estragos del intervencionismo económico también son letales de hecho estamos viendo como en la crisis actual pueden aumentar las probabilidades de sufrir un ataque cardíaco un istus o de verte tentado por desgracia al suicidio ante la desesperación y la ansiedad que conlleva la ruina económica y el estar sumergido en un pozo sin salida por culpa de gobiernos que coartan la libertad de la persona para poder prosperar el socialismo siempre causa estragos tanto mentales como físicos en distinta intensidad es como lo que por ejemplo no es saludable habrá cosas que maten y otras que simplemente se brinden demasiadas calorías no se da una letalidad equiparable pero ni una cosa ni la otra son convenientes para el organismo para su correcto funcionamiento no sé si ha habido algo que hubiera que aclarar aunque igual mejor luego y que hable un poco el siguiente porque no quiero aburrir ni establecer un monólogo egoísta es que lo que pasa con esto Ángel es que ha sacado como muchos temas diríamos que hay como un eco espérate diría que de golpe ha sacado muchísimos temas has entrado en el tema del marxismo cultural has entrado en el tema de muchísimo entonces claro vamos a ir viéndolo por parte todo lo que has dicho porque está muy jugoso estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que sí de que se quieren de que existe como una tendencia hacia la pérdida de valores pero no estoy de acuerdo en la forma de reaccionar de la mayoría de la gente porque convengamos que no tienes poder o sea el poder de decir un poder digamos de decir voy a poder cambiar las cosas como están voy a dejar que las cosas voy a hacer que con mi mano voy a acabar con todos los orcos digamos con todas las mafias y con todas o sea ese sueño pongamos de entrar con un informe en una discoteca disco y mandarlos a todos puede que lo tengamos todos pero no tiene sentido o sea a lo que quiero llegar es que toda esta cuestión de del AGE y de lo que quiera si creemos realmente o si nos gustaría que realmente en el futuro se vuelva un mundo ideal como era o mejor incluso de lo que era en el pasado pero sobre las mismas bases culturales y fundacionales me parece un error hacer como Borromeo y dedicarse a matar orcos porque no vas a llegar no vas a llevar o sea vas a asustar a la gente vas a llegar vas a ser o el nazi que asusta o el puto que asusta y en realidad eso no es lo que te interesa lo que te interesa en realidad es que como como en la historia del señor de los anillos que el anillo llegue para que pueda ser fundido y para que podamos conseguir el objetivo conjunto ¿no? entretenerse matando orcos porque el orco es una aparición circunstancial ocasional digamos creada por esos mismos factores de acción y reacción ¿no? así es como lo veo yo por lo menos no sé el turno de Francisco ahora a ver yo iba a coger un poco el hilo de lo que dijo Ángela ahora del nazismo del comunismo para mí o sea el nazismo y el comunismo son son modernos y no tienen no tienen mucho que ver con lo que con lo que hay ahora ¿no? o sea tanto marxismo como comunismo perdón tanto nazismo como comunismo pueden engendrar digamos odio pueden engendrar orcos como estáis diciendo ahora y todo el asunto pero no tiene nada que ver con lo que hay ahora bueno los nazis a lo mejor si tienen un poco de relación los leonazis con lo que hay ahora pero la izquierda que hay ahora no tiene nada que ver con el con el marxismo salvo alguna minoría por ahí algunos por ejemplo en España me refiero a España ¿no? salvo algún partido así minoritario como Frente Obrero y tal que son de estos socialistas ya de siempre ¿no? los rancios digamos el socialismo de ahora marxista no tiene hay un libro muy bueno de uno que se llama Gottfried que se llama La extraña muerto del marxismo que habla como como el marxismo o sea como todas estas ideas que no son marxistas realmente vienen de las de los Estados Unidos por la escuela de Frankfurt por todo el rollo este y se van infiltrando sobre todo a partir de los años 60 en Europa y por ejemplo y esto por ejemplo otra vacunación del marxismo cultural yo no creo no creo mucho en esto del marxismo cultural o sea no creo que el marxismo cultural sea marxista para entender no creo que todo esto de la modernidad todo este rollo del feminismo de las queers del veganismo del no sé qué de todas estas cosas no tienen nada que ver con el marxismo o sea quieres destruir supuestamente el marxismo cultural puedes destruir la cultal para implar el marxismo pero con esto no va a ser marxismo no tiene nada que ver no tiene nada qué tiene que ver la URSS o qué tiene que ver iba a decir China pero bueno China ya es otro otro marxismo llamémoslo marxismo a lo mejor no sé si es marxismo o no oriental vía oriental ya es otra cosa pero qué tiene que ver eso ni con China tampoco pero bueno qué tiene que ver eso con la URSS qué tiene que ver eso con todos los países de Europa del Este con el rollo del EGTB no tiene nada que ver otro una dictadura te gustará más o te gustará menos que me gusta obviamente pero una cosa seria una cosa más y era una cosa conservadora ahí era una cosa tal ahora esto esta trampañada que hay ahora esta cutreza que hay ahora no tiene nada que ver con yo no creo en lo del marxismo cultural y en lo de Laje y Márquez que ojea un poco el libro ese lo vi por lo vi por lo encontré en PDF un poco por arriba yo no creo en el marxismo cultural o sea ahora el marxismo cultural es una cosa moderna y ahora lo único que quiere es socialdemocracia la socialdemocracia al alcanzar el estado de bienestar ya alcanzó su culme porque ya ya no puede aspirar a mucho más a lo mejor a algo más igual y tal entonces ahora tiene que ir por otra lucha que es la batalla cultural para seguir ahí para seguir ahí ofreciendo algo entonces van por este rollo raro que viene de Estados Unidos pero eso no tiene que ver con el marxismo ni creo que o sea es una cosa que llevo reflexionando hace tiempo porque yo al principio creía en todas las tesis pero es que Gransky no decía eso Gransky decía te tienes que meter a la educación y te tienes que infiltrar pero para crear una sociedad marxista una sociedad como la URSS o unas cosas así no para no este despeloto o sea Gransky fracasó realmente porque estamos en una socialdemocracia o capitalismo no estamos en una no estamos en la URSS ni un modelo socialista ni nada por el estilo y desde luego con esto que llaman marxismo cultural y todo está no vamos a llegar a eso es más es perjudicial incluso porque antes era proletariado contra la burguesía los marxistas no la la antítesis era proletariado contra la burguesía y ahora que estás dividiendo al proletariado en feministas veganas queers trans trons no sé qué no sé cuánto o sea qué cojones es que eso es malo para la revolución marxista precisamente es malo porque además el sistema lo abarca en sí el sistema te coge camisetas del Che Guevara te coge te coge los rollos los rollos trans los rollos el GTBI el veganismo es todo es un negocio todo o sea todo esto no va a encontrar el sistema el sistema se adapta perfectamente a él el sistema digamos capitalista va va incluso a favor de él si nos ponemos a pensar un poco si quieren destruir si quieren llegar al marxismo por medio del marxismo cultural de todas estas historias van totalmente o sea van totalmente en contra o sea yo no creo que sea ese el objetivo por tanto el marxismo cultural no es marxismo o sea no sé lo que es es una cosa postmoderna de ahora de de querer eso una batalla cultural para querer porque se les acabó el discurso del Estado del Bienestar ya llegamos al rollo este el marxismo aparte el marxismo de la URSS y todo eso bien en el fondo fue un fracaso porque todo el mundo lo vio por eso dice la extraña muerte del marxismo que ahora los marxistas ya no son marxistas sino que ya vemos un marxismo a lo de a lo de China y a lo de Vietnam y a lo de Laos ya es un socialismo de mercado como mucho no es no es lo de la URSS ni es lo de Corea del Norte ni es el comunismo casi lo que siempre entonces el resto está muerto el resto está muerto quitando ya te digo cosas marginales en España como pues el Frente Obrero cuatro partidos comunistas que puede haber por ahí distinguidos por ahí esparcidos son cuatro gatos el marxismo rancio este de la URSS y de tal eso queda en Corea del Norte y en Cuba y medio tal del resto no queda nada entonces y mediante el marxismo natural no vas a conseguir no vas a conseguir no vas a conseguir eso porque es que no tiene nada que ver con eso como podemos ver que tiene que ver los LGTBI y tal y como dije antes aún divides a la clase obrera en fracciones y si metes el nacionalismo encima también que tiene un rollo ahora postmoderno ahora pues solo metes más aún fraccionas más los catalanes por un lado los españoles por el otro el tal por un lado aparte ¿a quién eres fiel ahora? se supone que eres fiel ¿a la nación catalana o al proletariado internacional? ¿a quién eres fiel? ¿a las lesbianas o al proletariado español? ¿o al proletariado internacional? o sea esto un pastiche esto que es el marxismo cultural no te va a llevar al marxismo por eso yo no creo que haya nada detrás ahí aparte de sí aparte de meter ciertas ideas en la sociedad pero no creo que sea para llegar al comunismo ni nada de eso es que obviamente por ejemplo tenemos un partido como es Podemos que es desacuerdo en el gobierno y no está haciendo y no es y Podemos que tiene de comunista nada tiene nada ni tan siquiera los dirigentes del comunismo un monedero toda la vida no empezó nosotros estuvieron en el PC lo que es R.Hoggi e Iglesias pero no eran no eran marxistas tampoco eran eran seguidores de la Clau y seguidores de de los posopereistas italianos de Negri y todos estos que no son marxistas tampoco porque niegan la ley del valor entonces eso que marxismo es eso es es una cosa posmoderna ahí que no hay vamos ya me extendí mucho y los trolls y los trolls ahora y los orcos ahora son es eso no es no son los orcos del marxismo no son los revolucionarios marxistas ahí de los años 30 ni de los años 40 ni de me extendí ya me parece un poco entonces no coincido mucho con lo que dijo pero en esa parte lo que dijo fíjate que como es cierto lo que dice estoy totalmente de acuerdo incluso si te vas a Gullo Gullo habla yo estuve viendo una conferencia de Gullo muy interesante donde él explica cómo dividir al enemigo que eso de hecho está en el arte de la guerra no hay más que agarrar el libro el arte de la guerra y leerlo otra vez y ahí te dice cómo si quieres dividir al enemigo debilitar al enemigo una de las formas es dividiéndolo dividirlo es importante entonces desde ese punto de vista sí claro el marxismo cultural diríamos sería antimarxista es un buen punto ese pero por otro lado como metáfora qué es lo que está diciendo Francesco aquí cuando dice vamos a ver el comentario que dice que algo de eso hay porque hay términos por ejemplo como el leninismo biológico que como metáfora que lo han utilizado Spender un escritor de la neoreacción que me parece válido como metáfora ahora eso no quiere decir que las lesbianas sean leninistas en forma literal porque no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? entonces pero vamos a ver el comentario de aquí antes que le corrige a a a Francisco que dice que lo crees o no el cheché ¿no? es así está diciendo que es así no sé si quieres añadir algo a eso no sé si quieres añadir pero no dice no dice nada nada más que eso claro que me lo demuestra a ver eso 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 al final te va a llevar te va a llevar al marxismo a la revolución a la revolución proletaria o sea una cosa es hacer a la gente socialista 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 que no es socialista marxista no o sea ya no ya 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 estamos hablando de lo cultural y ya estamos y renunciamos a la a la revolución y tal pero te vas a si dale después la palabra vas a vas a llegar al marxismo con eso entiendo ahí lo que está yo entiendo ahí lo que está queriendo decir francesco y tiene que ver con que el sujeto revolucionario ya no es proletario o sea el sujeto revolucionario ya es un loco un loco pero que eso que marxista es si el sujeto revolucionario a ver dentro del a ver dentro del del liberalismo el sujeto político es el individuo en el fascismo el sujeto político era la nación o la nación estado y en el marxismo el sujeto político es la clase social y la clase social se refiere al proletariado no se refiere a dividir feministas veganos no sé qué aparte es que los veganos por ejemplo son unos pijos todos o sea no 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 coges un un obrero que gana 900 euros en madrid no es vegano eso te lo puedo garantizar vale se come lo que puede come come pasta pasta de los chinos no tiene ningún es que si ve esto se suicida es el turno de Enrique Enrique tu turno si es que yo estoy más en la línea de de Francisco que la que ha dicho Ángel además o sea he tratado de quedarme con todo porque como ha dicho Daniela se han dicho muchas muchas cosas por ejemplo el socialismo no es responsable de que se haya descabezado a Dios en el orden natural fue el liberalismo no fue el socialismo luego el tema de la violencia y la ideología yo no creo que haya una ideología concreta salvo que haya articulado una antropología misántropa concreta que defienda la violencia sistemática de una forma digamos física por así decirlo es decir la violencia es como un baile de máscaras tiene tiene muchas facetas es más en nuestro estado tan democrático ejerce muchas formas de violencia incluso más siniestras que la violencia física porque es preferible que te metan en la cárcel por disidente político que te metan en un psiquiátrico por loco porque se te está patologizando y cuando se te patologiza tú quedas invalidado como persona y eso quien lo defiende no es el fascismo que ya prácticamente no existe no hay tercer posicionismo casi ya no lo defiende el socialismo sino que quien ha sido el promotor de eso han sido los estados con base socialdemócrata por tanto en cierta parte con base liberal continuando realmente el marxismo cultural cuando cuando hablamos del marxismo cultural hay que definirlo porque es un concepto que de por sí es bastante vago el marxismo cultural puede ser definido como la estrategia que ha dicho francisco sobre granchi que es mediante la educación y la cultura establecer una base socialista y marxista porque las mentes las controla y entonces la sociedad te obedece o sea bueno no te obedece sino que sigue lo que pretende o lo que llamaron algunos grupos conservadores que era el posmodernismo la asociación que hay en el marxismo cultural a esta gente es porque se malinterpretó una idea de granchi entonces el problema radica y por el que el marxismo cultural está desvinculado del marxismo clásico es que le da la vuelta al razonamiento mientras que este marxismo cultural que no debería llamarse marxismo cultural lo que hace es adaptarse a los tiempos y crear izquierda pop lo que haría el marxismo de granchi es que la sociedad acepte los valores del socialismo es decir invierte invierte el mensaje por eso cuando se habla de marxismo cultural tampoco queda muy claro si se está hablando de comunismo o no que en España por ejemplo el Frente Obrero es de los pocos partidos que son marxistas ortodoxos de línea hostista o estalinista así que ni el marxismo ni el fascismo son unas ideologías que estén muy presentes salvo en grupos antisistemas que o bien están convencidos por ideales o están generados por resentimiento el resentimiento que es un concepto clave de Kaczynski que está en parte relacionado con lo que hemos dicho de los orcos es lo que hace que una persona adopte ideas antisistema bien pueda estar dentro del sistema o no puede estarlo porque claro tú estás frustrado al no sentirte realizado como persona como persona física como individuo entonces tú lo que haces es llevar eso contra el sistema cosa muy distinta es por ejemplo que tú porque tú estás convencido sea antisistema pero normalmente este tipo de antisistema está mucho más razonado y no es un sentimiento tan oscuro o tan visceral sino que es digamos es algo que está articulado y está bien arraigado con fundamento en la cabeza no es un sentimiento de impulsividad que puede ser perfectamente alguien que esté dentro del sistema aunque crea que sea antisistema entonces todas esas matizaciones son importantes de hacer claro es que ahí donde está el asunto ¿no? que puede ser orco pro sistema y orco antisistema ¿no? o sea tú puedes en un momento dado que es el tema de lo que es la infiltración que ahí lo entiendo ¿no? pero no es no es una cuestión no estoy de acuerdo no es no es marxismo no es comunismo o sea lo que lo que se ha infiltrado no es es otra cosa una cosa difícil de definir porque parte del identitarismo yo creo que parte de la cuestión de la democracia ¿no? de que la democracia en cierta forma va creando kioscos donde la víctima donde se encuentran distintos mercados para distintas clases de víctimas es como una atomización del sujeto revolucionario ¿no? pero que nada tiene que ver con la cuestión original de la lucha de clases que es de la que hablaba Marx o sea es una sacada de contexto como decía Francisco es tu turno el turno de Ángel a ver quisiera hacer unas puntualizaciones no quiero aparentar aquí ser arrogante voy a tratar de ser claro pero a la vez muy prudente entiendo los puntos de vista de mis dos contertulios entiendo perfectamente el contexto pero me gustaría hacer unas aclaraciones porque si bien sostengo lo que sostengo no quiero que de manera no intencionada se lleve algún equívoco al oyente se habla de marxismo cultural no nos referimos a un comunismo estricto por así decirlo podemos decir que por ejemplo son marxistas culturales los libertarios progres y los peperos están entregados a la izquierda en materia cultural se dice marxismo cultural porque se tienta que Grancy planteó recurrir a la vía de la cultura para implantar un sistema comunista pero en realidad no hace falta remontarse a los años 20 30 o 40 hay que tener en cuenta que lo que se ha dado en la izquierda es una evolución no una renuncia de principio sino una evolución el fondo se mantiene ya no hablarán tanto a lo mejor del proletario no lo hacen es cierto pero los objetivos finales son los mismos aunque ahora promuevan otras luchas de clase que pueden enfrentar en función del sexo o de la orientación sexual el socialismo se basa en la planificación centralizada bien de las mentes con nuestra ingeniería social o de los medios de producción hay distintos niveles del mismo la máxima de generación es el comunismo el socialismo y tendríamos ya en última instancia la socialdemocracia y el socioliberalismo de todos modos hay que tener en cuenta una cosa por un lado voy a decir que cuando hacía que se estableciese verbalmente la correlación entre violencia y degeneración ideológica me refería a la violencia física porque es cierto por ejemplo que quienes están más envueltos en peleas suelen ser los de los neonazis y los de las izquierdas radicales pero es cierto que la violencia no solamente es física y cometida por una persona de hecho el mismo Estado es un ente que ejerce violencia de manera monopólica la democracia que también se ha mencionado no es la condición sine qua non para caer la libertad sino una dictadura de la mayoría que abre la puerta al relativismo donde todo está sujeto a una mayoría y como decía Cuenel Ledin es la vía de ascenso para para los totalitarios y aunque estemos ahora y ahora y efectivamente ahora lo que tenemos son marcos socialdemócratas de los amados Estados del bienestar que yo prefiero llamar bienestar del Estado pero estamos viendo salvo excepciones que el Estado tiende a hipertrofiarse mayores regulaciones burocráticas más gasto más deuda distinto es que haya contrapesos que recorten y reduzcan la dimensión de la intervención como puede ocurrir en algunos Estados norteamericanos y en Brasil en Europa es cierto que ha habido alguna liberalización alguna rebaja fiscal o eliminación de salario mínimo en ciertos países del norte pero bueno eso se ha debido más bien a un utilitarismo a la vista de las circunstancias pero estamos viendo que el Estado tiende a hipertrofiarse por su propia naturaleza el Estado es un contraorden artificial de trasfondo demoníaco y es como un tumor maligno que tiende a propagarse por lo tanto lo que vale es estirpar estirparlo directamente y aplicar los tratamientos médicos que correspondan y es que además hay que decir que esto conviene la revolución la definía Plinio Correa de Oliveira ha tenido distintas fases la luterana protestante donde se acabó con las jerarquías eclesiásticas la francesa que promovió el igualitarismo político bueno esta también fue la eclosión ilustrada gestante de ideologías que se irían desarrollando como el socialismo el comunismo también fue una eclosión masónica el liberalismo nació ahí que fue el papá del socialismo del comunismo luego tenemos la revolución comunista que toma en la que la fuente intelectual no es el tinglado ilustrado sino el capital de Marx para promover el igualitarismo económico campo de ejecución la Unión Soviética cuarta revolución criterios de Beauvoir y Gramsci y el ecologismo ahora pasamos a la quinta fase cada año con los pretextos del COVID ¿cuál es esa quinta fase? el globalismo y es que de hecho la tendencia del Estado es centralista por un lado y la idea es consolidar un Estado único global donde la sociedad quede completamente estrangulada y el intervencionismo tanto político como económico sea absoluto para eso también ven clave determinadas instituciones como la UNO y la Unión Europea y ojo cuando decimos lo de la UER no lo decimos porque veamos un análogo una analogía estética con respecto a Moscú sino en cuanto al nivel de intervencionismo y la innovación en ideas para espoliar alienar soberanía más partidas de gasto y pensar en otras regulaciones muy diversas de hecho hay que tener en cuenta que ciertas ideologías revolucionarias vienen a trabajar de alguna u otra forma para ese propósito final el ecologismo viene a ser una justificación del socialismo en defensa del medio ambiente es cierto que el comunismo soviético fracasó pero hay que pensar en nuevas justificaciones ¿qué ocurre con el COVID-19? se está utilizando el exporto bien sanitario para justificar la promoción de los estados policiales y reforzar esa centralización global globalista que nada tiene que ver con la globalización por lo tanto sí que diría lo que sí comparto con los contertulios es que las cosas han cambiado pero todo es porque se da una evolución y una adaptación a los tiempos y aunque se renueve el discurso y la manera de transmitirlo y se piensen nuevos pretextos el fin último es el mismo que coincide con el propósito revolucionario que viene a sustituir a Dios por el estado por la artificial providencia y por eso es imprescindible esa ingeniería social antifamilia antisociedad y anticlerical la religión es un gran escollo para esas ideologías que justificarían ese ideal de estado totalitario único global la familia es la última unidad de resistencia sin los cuerpos intermedios no habría contrapeso por eso desprecian tajantemente el principio de subsidiariedad hay motivos para que ellos hayan tenido una gran hostilidad hacia la religión precisamente hacia el cristianismo y con respecto a lo que se decía de dividir entre las trans las ecologistas las vegans y tal hay que decir que bueno recordar que se trata de distintos propósitos para un mismo fin de se está y se está sometiendo a la masa en buena parte gracias a la colaboración de las de las big tech y otras big businesses que están más alineadas al interés político que al interés social que espontáneamente resolvería el mercado y los monopolios curriculares en materia educativa adoctrinamiento anticapitalista ecologista laicista y homosexualista también se da la muerte civil que también se ha dicho hay una presión sociológica de determinados lobbies que pretenden que toda esa censura se haga ley y lo vemos con leyes LGTBI y el dominio y el imperio de los políticamente correctos desgraciadamente hegemónico hay algunos núcleos de resistencia bien son provincias estados bueno estados como divisiones territoriales como Estados Unidos o países concretos de Europa hay algunos núcleos de resistencia pero efectivamente hay una gran presión de meteocemasa grandes corporaciones y entidades y entidades supranacionales y con respecto a lo de Cataluña digamos que es que la hispanidad es un gran escoto por su catolicidad ellos buscan alentar movimientos independentistas como el vasco y el catalán a fin de destruir la hispanidad esto ya ocurrió cuando se desmembró la corona hispánica proceso que no solo contaba con el beneplácito de los ingleses en sí también fue muy determinante la masonería le insisto la hispanidad no se entiende sin su catolicidad y por eso mismo es un por eso mismo es un escollo por eso están todo el día recelando de nuestras tradiciones por eso la izquierda te engaña con que es partidaria de la descentralización autonómica de hecho las autonomías no son nada más que 17 miniestaditos de hecho no son expansionistas los catalanes como lo de los países catalanes no apoyan el globalismo de la ONU incluso el eurocrático que de hecho si algunos comunistas de Podemos y tal critican a la eurocracia es en tanto que los países del norte los países frugales pueden ejercer cierto peso y de ahí que en tiempo surgieran ideas como la unión euro mediterránea básicamente es por eso pero no porque recelen del centralismo simplemente una discrepancia ante una serie de países que optaba por una prudencia algo más considerable en materia de gestión presupuestaria estatal espero haber espero haber aclarado vamos lo de aclarar lo digo yo creo que lo que da para por lo menos cinco podcasts pero se me ocurrió una cosa que puede ser interesante yo le voy a dar la palabra enrique que en vez de llamarle marxismo cultural se escucha un eco espérate en lugar de llamarle marxismo cultural ¿por qué no llamarle trotskismo cultural? quizá yo veo algo más por la cuestión del universalismo la cuestión de de la desterritorialización lo veo como más relacionado a una cuestión no tanto de a una cuestión internacionalista de una identificación de todos con todos donde se logre difuminar de tal forma las identidades culturales que al final se inventen identidades culturales digamos ficticias ahí le voy a dar el paso enrique después quiero ver los comentarios de los fans enrique tu turno es que ha vuelto a decir muchísimas cosas que a ver no hay explicaciones simples sobre todo cuando hablamos de historia o sea no hay algo que sea simplemente porque es que se meten siempre cinco mil cosas que eso es lo que forman los contextos de la época y por eso es muy importante meterse en los contextos cuando hacemos análisis histórico yo cada uno lo lleva como quiere como puede yo no me meto en quien lo hace mal o quien lo hace mal por ejemplo han mencionado el tema de la hispanidad que el nacionalismo catalán lo quería destruir para cuando el nacionalismo catalán nació ya la hispanidad estaba prácticamente destruida tal como la concibes tú que es la del antiguo régimen ¿por qué? porque ya ya digamos los paradigmas se habían prácticamente demolido ya no se concebía la propiedad vinculada ya estábamos empezando a hablar de propiedad privada estábamos empezando a hablar de estado-nación que el estado por ejemplo no es algo que haya existido siempre eso ahí sí te puedo dar la razón el estado es un tipo de comunidad política eso significa que por ejemplo la monarquía autoritaria del siglo XVII es una comunidad política diferente a la del estado que nosotros entendemos ahora a partir del siglo XVIII entonces el hecho de que el nacionalismo catalán esté tan enfrentado a la hispanidad es porque es nacionalismo el nacionalismo en general tiene un discurso tiene un relato asentado y lo que hace es mediante su propia cultura política que la cultura política es como tú concibes un movimiento con sus símbolos y todo eso se enfrente a otro hay principalmente de hecho ya esto por si lo quieres saber dos teorías por las que los nacionalismos periféricos nacen una porque el nacionalismo español estaba muy fuerte y por tanto hay una reacción con los nacionalismos periféricos o por todo lo contrario que el nacionalismo español era muy débil y por tanto nacen los nacionalismos periféricos el caso está el que digamos todo 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 este problema nace porque nace el nacionalismo no porque haya hay una conspiración contra la hispanidad luego es que no sé también has dicho algunas cosas de que si entendemos la hispanidad la hispanidad como un todo la hispanidad digamos como algo así como que España y México Argentina Chile todos son una sola cultura no es un solo país no es un solo imperio o sea si vas a separar Cataluña vas a hacer lo mismo separando Paraguay de Madrid o sea es lo mismo y esto se dio en un periodo de crisis en un periodo de crisis muy marcado en un momento muy marcado que aquí se remite a 1810 Fernando VII todo este tipo de eventos digamos en ese contexto histórico y que fue a partir de ahí donde se empieza a crear la leyenda negra la famosa leyenda negra sale de ahí o sea surge de ahí ahí se promueve digamos se hace como propaganda entonces ahí en parte coincido totalmente con lo que dices tú Enrique no sé si quieres añadir algo más sí sí alguna cosa más que añadir vamos de hecho los mayores promotores de la leyenda negra por mucho que duela han sido los propios españoles y los criollos o sea tanto los españoles como los criollos han sido los que más han extendido la leyenda negra y eso se ve clarísimamente en la construcción del estado-nación liberal español porque es que o sea es una locura eso o sea no se ponen de acuerdo unos dicen que la esencia está en la monarquía otros que están en los consejos pero que la inquisición tal tal y se monta cada uno su relato y sus movidas y entonces ahí se ve claramente que el problema realmente son los valores ilustrados ese es el verdadero problema que hace desintegrar la hispanidad pero lo mismo que hace desintegrar la hispanidad hace desintegrar la esencia rusa entendida en un sentido moderno bueno no ahí no fue la ilustración ahí fue el bolchevismo pero vamos entendiendo a dónde vamos es decir el socialismo no es el origen del mal ni un pecado original ni nada del estilo el socialismo es una consecuencia y es de hecho una consecuencia porque supuestos valores racionales no se llegaron a cumplir es decir si tú garantizas propiedad privada para todos y no se contrarresta y se te proletariza la gente y todas estas movidas pues entonces sale una ideología antiliberal y eso es la consecuencia lógica del socialismo la desintegración de parte del movimiento socialista también genera una consecuencia lógica como puede ser el fascismo es decir todo esto lo que hace es desencadenar en muchas en muchas cosas que son muy difícil de abarcar en un solo programa porque tienes que estar contando 1500 cosas para entender el contexto de una sola cosa que hemos mencionado por eso solamente puedo puntualizar y de hecho algunas cosas que me he quedado porque o sea ha sido ha sido difícil digamos abarcarlo todo y eso es lo que lo que tengo que decir estamos en una en una fábrica de estas son las fábricas de orcos ya que vamos a cerrar con el tema de los orcos para pasar a los comentarios de los fans ¿cómo se fabrican los orcos? los orcos se fabrican en función de la falsa información del resentimiento de cosas como la leyenda negra ¿no? de ahí mismo surge toda esa fabricación vamos a ver los comentarios de los fans y quería empezar por este que está aquí ¿en qué estás formado? ¿en qué estás formado? yo estoy estudiando ahora historia y filología clásica estoy en cuarto curso me faltan todavía tres añitos porque esa carrera tiene seis años sí es lenta seguimos vamos con libre prensa vamos con el anterior aquí yo he empezado a tomar clases con un nacionalista yo soy libertario y de derecha ¿no? está bien pero eso ¿por qué lo ha dicho? no sé me parece que viene del contexto de un diálogo que estaban teniendo entre ellas así que vamos a pasar directamente al libre pensador que dice la hispanidad la hispanidad es en su concepto es hablar de derechos humanos entre muchas más cosas esto de la ONU y tal no nos llega 500 años tarde es que sí pero igual siguen siendo parte de ese manejo propagandístico hegemónico de esta catedral universalista del trotskismo de la democracia ¿no? sigo viéndolo yo así no sé el trotskismo demócrata y cosas de estas ya no tiene nada que ver estamos sacándolo mejor de contexto no sé que explique mejor la leyenda negra es anterior se remonta en sus orígenes al siglo XVI dice James Moriarty que siempre tiene muy lindos comentarios eso es cierto o sea pero yo yo he hablado después lo que dice más tarde que son los españoles y los criollos los que instrumentalizan sistemáticamente la leyenda negra es decir nosotros no tenemos arraigada la leyenda negra porque porque a los ingleses o a los franceses hayan hecho una propaganda que la han hecho sino porque nosotros mismos los que construyeron el estado de nación español y luego los que construyeron las naciones americanas aprovecharon muy bien la leyenda negra correcto exacto y además convengamos que también le convenía hasta el partido comunista fíjate si el partido comunista planteó en los años en 1800 por ahí ya planteaban ellos la idea de dividir Bolivia en 18 estados y cosas cosas así tremendas ¿no? no sé si me explico dice James Moriarty copiando el profe si no está por ahí un señor de Logroño no un señor de Logroño anda perdido anda con la novia creo que creo que está en Canarias ahora con la novia Trump a ver esta Trump gana casi todos los estados sí bueno ahora tiene le ha el coronavirus le ha quitado dos semanitas importantes sí 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 habrá guerra civil dice fulano cuesta habrá guerra civil bueno si gana Trump los orcos se ponen locos eso es un factor los orcos le entra la locura contra es como si hubiera ganado las elecciones el demonio ¿no? entonces salen salen en arrecidos ¿no? ahí es cuando más les entra la locura orco eso es lo que tiene Trump no sé si tú lo ves así también ahí Ángel no se te oye ahora a ver a ver repito Trump por muy imperfecto que pueda ser es un líder que a su manera aparte de tener cierta elocuencia y claridad al comunicar está poniendo en jaque a las élites económico financieras así como al establishment no solo al nacional sino también al internacional Trump viene a ser como una antítesis a la ideología imperante en ese sistema o establishment como lo queramos llamar por generalizar la progres o la revolución que es como también podemos definir esas evoluciones que he mencionado anteriormente por lo tanto es normal que Trump les desespere porque desafía ese sistema aparte de cuestionar los esquemas de la corrección política y esto no solo ocurre con Trump ocurre en Europa con Orbán y en Brasil y con Bolsonaro vemos a todos los medios manipulando y sacando cosas de contexto por ejemplo con los incendios de la Amazonia cuando de California no dicen nada y con respecto a Orbán se preocupan mucho del Estado de Derecho lo mismo en Polonia con Duda Kaczynski se preocupan mucho de todo eso pero cuando ocurre algo de policización de la justicia en España o en Francia no dicen nada en resumen hay desesperación y por lo tanto habrá orcos estén ya pagados o no por Soros y por el Deep State porque en realidad el Estado Profundo que está compuesto por la CIA la NSA y cuenta con la colaboración de determinadas multinacionales trata de cargarse a Trump lo del Black Lives Matter ha sido instigado por ellos dejando sin dejar descartado que haya grupos de por sí violentos que hayan querido salir a la calle o que solo haya querido soltar limosna es una operación del Deep State que está tratando de hacer todo lo posible de hecho yo estoy hoy convencido de que el mismo Deep State se cargó a Kennedy pero aún así también es cierto que ellos crean el mismo juego en parte Trump digamos que Trump es parte de 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 la periferia digamos de un sistema que a la larga debería cambiar a la larga debería ser otro el sistema entonces si a la larga va a ser otro el sistema lo ideal sería que gane Trump o gane Biden que de a poco se aceleren las cosas cosas de que lo que tenga que llegar lo que dice en inglés lo que tenga que llegar que ahí quería tocar ese punto con Enrique el tema de que lo que tenga que llegar en la aceleración que llegue antes cosa que si queremos que volvamos a algún día en el futuro o nuestras generaciones venideras a un sistema mejor y distinto cuanto más se aceleren las cosas incluso la vuelta a los valores del pasado cuanto más se acelere quizá más probable es que lleguemos ahí no sé Enrique tú como lo ves ahí fíjate le he estado dando muchas vueltas a este razonamiento y creo que cada vez es más acertado porque o sea fíjate antes los cambios o sea los cambios digamos de paradigmas o sea no digo cambios políticos concretos sino que los cambios de paradigmas que es algo más profundo tardaban muchísimos siglos en asentarse y ahora los paradigmas tardan muy pocos años entonces según esa lógica es muy probable que cuando lleguemos a ese supuesto colapso al acelerar es probable que otra vez los paradigmas se asienten y se vuelvan sólidos lo que pasa que en ese momento lo que tienes que hacer es proponer una sociedad sólida o más bien más que sociedad una comunidad sólida tú tienes que asentarte y tienes digamos que edificar y construir esos valores esa comunidad sólida para cuando la hostia se la peguen es como vivir en una comunidad al margen de la sociedad pero a su vez interactuando con ella ¿sabes lo que quiero decirte? entonces cada vez que lo hablo contigo más me convenzo de que esa es la línea de que la idea es esperar a que esto se mete una hostia y ya después reconstruir esto como bien se lo merece exacto porque nunca hemos tenido tan poder el ser humano yo creo que este cuento de la democracia y este cuento de que al final terminó lo que terminó por gobiernos corporativos y demás es cuando menos poder hemos tenido los individuos como individuos antiguamente podían organizar exacto decir no nos gusta el rey cambiaban de rey le cortaban la cabeza a uno ponían otro etcétera y había pero había como un cierto grado de sensación de que eras parte de esa cuestión social de la toma de decisiones colectivas ahora es cuando más lejos estamos de eso cuanto más nos han querido engañar de que eso es lo que había eso es lo que menos hay entonces la forma es esperar a la salida estar atentos estar como los cazadores ya llegará el momento a estar ojo visor pero sí Daniela eso es lo que tú dices porque o sea pienso un momento la posición que a nosotros se nos ha dado como ciudadano o sea tiene muchísima menos autonomía que por ejemplo en una monarquía limitada que es como por ejemplo la que propone Francis Ximenez o sea una sociedad corporativa si es verdad que te da tu lugar en el mundo pero se garantiza de que tú tengas autonomía en tu en tu lugar del mundo es decir tú puedes ser un artesano pero tú tienes autonomía como artesano como ciudadano nosotros no tenemos autonomía nosotros elegimos jefes cada cuatro años o sea tenemos muchísima o sea tenemos mucha más pérdida de control sobre nuestro terreno que que antes cuando existían los reyes bueno Foucault es un libro muy bonito de Foucault a mí es el que más me gusta ahora no me acuerdo el título creo que era cuando él empieza hablando de que antiguamente cuenta el caso de uno que intentó matar a Luis XIV y que lo descuartizan en una plaza y después el pueblo se levanta en protesta y lo comparaba con lo que pasaría ahora dice ahora no te ahora no te van a descuartizar en público y la gente se va a levantar en protesta ahora lo que va a pasar es que te van a declarar loco y no te va a dar bola a nadie o sea eso era lo que tenía esa época si era a lo mejor era más cruenta la sociedad de disciplina esa y ahora estamos pasando a la sociedad de control lo que hemos hablado antes lo que decía Ángel ya no hace falta policía porque ya saben lo que vas a hacer ellos ya saben lo que vas a hacer si vas a poner una bomba sabes que la van a poner o sea ya está todo fichado controlado Ángel hombre es que la tecnología tiene tanto sus usos positivos como negativos dentro de los negativos pues van a estar esas facilidades de control estatal por eso la idea de estado policial para la cual bajo este pretexto pandémico se está mirando mucho a China tanto por parte de Europa como del IPC norteamericano va a ser todo más factible por desgracia gracias a la inteligencia artificial en cuanto a la monitorización la relocalización y la detección por otro lado el visa ya que al generarse tanto en relación al COVID como por otros motivos incluso desde hace un poco tiempo unos volúmenes de datos mucho mayores va a haber más facilidades y oportunidades para analizar datos que no solo sirvan para demarcar y detectar lo que se esté haciendo actualmente sino para hacer pronósticos de cara a futuro y esto no solo va a servir para mejorar la experiencia de usuario cuando compras en la tienda online de Adidas o de Amazon también te va a ayudar a los gobiernos a la hora de vigilarte va a entrar muy en juego el dinero cabe advertir que por algo están imponiendo a mansalva la digitalización del dinero no es por tu salud no es para evitar que te contagie se busca el pretexto perfecto de echa un el PSOE lo propuso ya que que se redujera el límite de dinero en metal y con circulación pero van poco a poco los bancos no lo aconsejan pero es por ir despacio de hecho en algunos establecimientos insisten en que hay que pagar con tarjeta que es mejor que es sin gracia en los autobuses de Madrid ves esos anuncios también la idea es ingeniería social propagandística para ir habituándote con la digitalización del dinero en tanto que todo estaría declarado y habría una gran colaboración entre la banca y el estado pues cualquier transacción quedaría registrada pero bueno no hay que pensar que la tecnología es nuestra muerte verse como digo hay que distinguir entre las buenas y las malas aplicaciones de hecho en la tecnología podemos ver grandes oportunidades de desafío del estatismo internet por sí tiene un paradigma descentralizado no olvidemos la tecnología del blockchain que no solo sirve como base de determinadas cristomonedas como el Bitcoin que se escapan al control estatal su propia arquitectura descentralizada y distribuida en distintos nodos que ejercen las validaciones anula la existencia de un poder centralizador pensemos también en las redes sociales alternativas en el en el pero que no todo tienen que en las redes privadas virtuales en la deep web que no es decir que haya que utilizar siempre una línea pública o recurrir sí o sí cuando hay alternativa a los servicios que te proveen las 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 y con respecto a la inteligencia artificial pues dicho sea de paso que hay que distinguir entre lo que puede ser para ayudar al hombre y lo que por el contrario puede ayudar al transhumanismo que es una amenaza para el hombre como resultado de la creación divina y las utilidades de control estatal que es lo que estamos viendo ahora en gran medida con el pretexto de la pandemia el machirle ni está muy relacionado y el bizata en tanto que tanto por el COVID como por el no COVID va a haber una mayor actividad en internet se va a generar más información y por lo tanto digamos que hay más peces en el río y al río revuelto ganancia de pescadores no será no será no será lo mejor que hay una cuestión interesante no será que lo mejor el estatismo si estoy de acuerdo en eso que dice tu ángel del marxismo de la cuestión incluso volviendo al tema del marxismo cultural y esto que a lo mejor es una cuestión sí de imposición del laicismo como forma de llevar a la creencia en Dios a través del Estado y esto se metió en todo pero en realidad los que gobiernan ahora son los CEOs de las corporaciones o sea los CEOs no mejor dicho los accionistas los CEOs son el el aparato el operativo digamos o sea el funcionario que lleva a cabo los deseos de los accionistas estos accionistas son digamos podríamos llamarlo tronquistas de la democracia universalistas no sé cada uno le puede poner el nombre que quiere incluso hasta marxista cultural bueno ya porque no es un término un poco simplón y estúpido que no dice nada pero que bueno está ahí se puede usar también pero toda esta cuestión universalista la manejan son los que manejan la Coca-Cola las que manejan todas las grandes empresas entonces hay un problema mucho más de fondo que decir vamos a elegir un político periférico que al final lo único que va a hacer es seguir manteniendo el sistema sano porque va a haber polarización los orcos van a estar enojados la Coca-Cola va a vender más iPhone va a andar por las nubes o sea es todo un juego es todo un mecanismo y dentro de ese mecanismo la salida está en que se acelera y reviente directamente o sea como dice la frase yo no soy globalista soy súper globalista o sea vamos a llevarlo a que caiga por la borda porque no otras salidas no tenemos no sé enrique es que justo me estaba fijando en comentarios de los fans y estaban hablando de una cosa muy interesante que quiero comentar sobre que una democracia existe cuando hay separación de poderes y claro hay que tener en cuenta de que la separación de poderes es una idea liberal es una idea que se propone en un momento concreto la democracia se ha existido lo que pasa es que no en el sentido que nosotros le damos ahora a la modernidad de hecho bueno normalmente el gobierno la forma de gobierno a pequeña escala a partir de monarquía y república se puede dividir también entre república y democracia la democracia existe cuando tiene representación directa y va por circunscripciones territoriales entonces hay algunas zonas del mundo donde se aplica criterios democráticos pero digamos la forma pura de democracia por autonomía sin contextualizar es la democracia ática porque es que el nombre es ese hay que tirar de etimología la democracia no es el gobierno del pueblo eso solamente se utiliza se utilizaba más bien cuando los áticos se enfrentaban a otras potencias para resaltar su sistema de gobierno pero la democracia significa el poder de los demos los demos son barrios que son los que articulan las circunscripciones de la ciudad de la polis ateniense que eso bueno un día si queréis podemos hacer un podcast y explicamos el sistema ático para que quede claro sí yo creo que habría que hacer porque además es que es muy interesante y entonces se entiende muy bien lo que estoy diciendo cuando se conoce el sistema democrático ático sí yo creo que habría que dedicarle un podcast a los orígenes de la democracia un poco un podcast histórico pues hemos escrito aquí en paleopolítica pero nunca nos vamos al origen real de lo que y el tema de los poderes es una cuestión totalmente moderna estoy totalmente de acuerdo contigo una cosa que de rancio no tiene nada porque en una cuestión rancia los poderes funcionan de manera orgánica o sea no necesitas una cuestión que lo divida lo organice una constitución y además que es imposible va en contra de las lógicas mismas del poder claro aquí no salió el poder ah Miguel que pasa conmigo saluda a Miguel ajá está Miguel ahí está perdido debería entrar un día ya se lo echa mucho de menos fíjate que es un socio del principio y claro que se extraña sí que estaba diciendo perdón te interrumpí no pasa nada Daniela hay una una ideología muy interesante lo que pasa que la han erradicado ya prácticamente se llama republicanismo clásico eso estaría muy interesante tocarlo en paleopolítica y cultura el republicanismo clásico lo que propone o sea se llama republicanismo clásico porque se fija en los teóricos latinos sobre todo lo que propone es una unidad de las tres formas de gobierno clásicas que son la monarquía la aristocracia y la democracia es más Estados Unidos cuando construyó digamos la base del estado político de la nación política estadounidense se fijaron principalmente en liberales ingleses y en los republicanos clásicos y hay de hecho una tendencia que es la que continuó Maquiavelo y otros pensadores que es la de mantener digamos esa noción de la unidad de los tres tipos de gobierno clásico y por eso Roma se parece o sea por eso Estados Unidos se parece tanto a un sistema romano porque parte de esa articulación en su ADN lo tiene en sus padres fundadores claro es el gobierno claro el gobierno de la oligarquía decía Aristóteles es el gobierno de una de un grupo selecto que no es todo que dirigen pero aún así claro tampoco tiene mucha relación con el tema de la separación de poderes es una cuestión que tiene una raíz y lo piensa filosófica original la cuestión de los sacerdotes separados de los reyes separados de los comerciantes y de los que tenían el dinero de los prestamistas siempre existieron nos trae la tricotomía neuroreaccionaria de la que hablamos el otro día y esos están en armonía o están enfrentados lo que ocurre ahora es que hay una especie de enfrentamiento entre esa cuestión la cuestión mística y la cuestión comercial y la cuestión militar o de instituciones de gobierno están en crisis y esa es la crisis que interesa acelerar no sé por lo menos si lo veo yo no sé tú Francisco ¿de qué estáis hablando? ¿de acelerar la crisis? sí yo creo que tenemos crisis de esta temporada sí me referís a la crisis de valores en general ¿no? a lo que nos referimos porque el tema venía de los orcos es si a los rancios nos conviene que se acelere esto o no nos conviene a lo mejor una cosa más pacífica donde gana Biden y a todo el mundo se toma la pastilla roja y deja de creer en la democracia de golpe que es lo que va a Moldova o si conviene que gane Trump y que los orcos salgan a matar a todo el mundo y salga la gente a matar a orcos y los orcos se maten en ellas y una cosa así apocalíptica puede pasar de todo puede pasar de todo gane Biden o gane Trump no van a tomar ninguna pastilla no van a tomar ninguna pastilla roja la diferencia que puede haber entre que gane que peros la diferencia que puede haber entre que gane Biden y que gane Trump pues puede ser a lo mejor un poco más intervencionismo económico a lo mejor que a Biden le da por invadir a saber lo primero que se les salga a los yanquis de los cojones es lo que hacen lo primero que se les sale de los cojones pero no va a haber ninguna pastilla roja ni creo que haya ninguna guerra civil que hoy por ahí no sé para que una guerra civil tela y más en una sociedad burguesada como las que tenemos ahora el gran conflicto en Estados Unidos es cuál sería entre negros y blancos entonces poco van a durar los negros porque siguen siendo mucho más los blancos y el ejército supongo que apoyará el ejército no sé el ejército supongo que apoyará ¿quién va a apoyar el ejército? por cierto si hay una guerra civil o sea no veo ninguna guerra civil las guerras civil las hay cuando hay conflictos las guerras civiles generalmente las guerras civiles no sé pero las revoluciones se dan generalmente cuando hay un no cuando un país está en la miseria porque cuando estás un país en la miseria lo que buscas es comer normalmente normalmente las revoluciones como las francesas se dan cuando hay un nivel de vida y de repente hay una caída súbita como cuando fue la crisis en España que era una guerra civil pero hubo jaleo y hubo tal o como por ejemplo cuando fue a Argentina en el 2002 de repente de repente boom cae y viene una crisis así muy gorda pero en países ya muy miserables eso por ejemplo no se da porque esa gente está buscando comida no tiene tiempo en marearse en haber revoluciones en países pobres generalmente cuando hay conflictos y eso por ejemplo en África es por motivos étnicos o por motivos religiosos el Estado Islámico y todo esto yo en Estados Unidos no creo ni en el que estén evidentemente no está ni en rollo sí que puede haber un poco de rollo étnico pero no creo que haya un rollo como utus y tutsis aparte de que los utus y los tutsis ya es muy complicado explicar pero ya fue una cosa dirigida y fue una cosa mucho más es otro rollo no tiene nada que ver con el rollo que puede haber en blancos y negros en Estados Unidos que no conozco tampoco de Estados Unidos vamos nunca fui a Estados Unidos pero no veo ninguna guerra civil ni veo y que nos conviene más decías pues no lo sé yo es que por si acaso a ver si lo que para acelerar lo que tienes que hacer es cuanto peor mejor o sea votar votemos ya podemos y votemos a lo que sea ya para que se acaba todo pues mira yo prefiero como no me quedarán 40 años debido 50 a lo mejor de tanto a lo mejor llega un momento en que aceleramos pero no llega a la aceleración como para que vea yo el final y la reconstrucción entonces casi que prefiero quedarme prefiero quedarme mal antes se acaba siendo como lo de cuando vas llegando a la velocidad de la luz que nunca llega a la velocidad de la luz pero vas llegando a la velocidad de la luz y tu cuerpo se va tirando 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 pero que no llega no llega una cosa así pero bueno convengamos pero te lleva por el medio y a lo mejor no ves la reconstrucción a lo mejor no ves la reconstrucción a lo mejor yo prefiero quedarme mal pero no sé la vida es convengamos una cosa que es lo que yo le decía a Leire Kial el otro día convengamos que para atrás no vamos a ir entonces cualquier forma de conservadurismo va a ser progresista de esto que tienes ahora porque para atrás no vas a ir es imposible ir para atrás yo lo he calculado de 20.000 formas he hecho cálculos filosóficos matemáticos que te puedes imaginar todos y ir para atrás es imposible o sea vamos indefectiblemente cambiar de cambio vamos indefectiblemente a hacer entonces si nos quedamos con esto como está que es lo que yo le decía a Leire Kial le digo sí me dice usted los de la derecha son aceleracionistas le digo claro ¿cómo lo vas a hacer? ¿quién quiere conservar esto? ¿tú quieres conservar esto? sea honesto dime ¿quieres conservar esto? quiero conservar la ONU el LGBT y todo este rollo y todas las cosas raras no pero tampoco quiero acelerar acelerar hacia Venezuela o sea tú quieres que hay que acelerar y ir acelerando y de Venezuela y de Venezuela acelerar otra cosa porque Venezuela puede ser parte de ese proceso aceleratorio si se ponen keynesianos a lo bestia que es muy posible Venezuela es parte del eso también no sé a ver si quiere añadir algo Ángel yo eso de acelerar a mí me gusta la velocidad normal yo entiendo el motivo por el que invocáis a esas aceleraciones pero mi criterio es combinar bueno emprender un trío de acciones en general en conceptos generales oración acción y formación la idea es hacer algo en defensa de una verdad y tratando de librar de la mejor manera posible cada cual a su manera ese proceso contrarrevolucionario para ir revirtiendo poco a poco lo que ha estado establecido por la revolución sin jugar al suicidio y para ello hay que tener mucha valentía cuestionar todos los dos más reivindicar células asociativas y aprovechar las ventajas que provee internet para esa descentralización y en cuanto a comunicación combinar el pie de calle con la acción virtual y lo de la oración lo digo porque quizá nos convendría tener más presente a Dios en nuestras vidas y así romperíamos con ese enilismo secularista que es el caldo de cultivo perfecto para ese fin último estatista y revolucionario ese es mi punto de vista con respecto a cómo hay que hacer las cosas y sinceramente si a mí me gustaría mucho llegar a Venezuela solo es para ver si así alguno será de brufes con la realidad alguno de esos que luego aunque diga lo contrario en el plató de la sexta o en el parlamento tiene la casita en Galapagar bueno no necesariamente ese sino muchísimos niños que votan comunismo y tienen el iPhone en mano y todito de marca eso es una tontería a ver di explícate porque el 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 marxismo no está en contra de que tú disfrutes del fruto de tu trabajo es decir no es incompatible tener un iPhone con ser comunista es decir lo único que criticaría en todo caso el marxismo sería que ese teléfono se ha generado en unas condiciones de trabajo que genera plusvalía y y entonces pues la 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 empresa iría contra digamos que el movimiento comunista iría contra contra la contra la empresa pero no contra los trabajadores que tienen un iPhone es que es decir marx no no criticaría eso a día de hoy es decir yo veo súper bien pero se está demandando bien muy caro de una empresa capitalista entre comillas por así decirlo y se está incurriendo contra la predica de igualdad ya que ciertamente no todo el mundo puede tener un iPhone aunque no esté sin comer pero hay pero es un teléfono bastante caro siendo mucho más asequible por ejemplo un Xiaomi con Android y no solamente coherencia se da ahí también muchos de ellos se empapan defendiendo los servicios públicos y de calidad pero luego no dudan en ir a universidades y hospitales privados hay 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 que ser honestos en varias cosas en primer en primer lugar con la cuestión este de que si el iPhone es más caro al fin y al cabo el proletariado o sea es decir yo te estoy defendiendo desde la óptica marxista pero porque el máximo puede ser superado desde una argumentación mucho más sólida por ejemplo la teoría del valor del trabajo no se la cree nadie eso sí es una o sea ahí sí hay una crítica importante a la teoría del valor del trabajo que es que no se la cree nadie es decir yo creo que no se la creen ni los marxistas pero por ejemplo lo del iPhone lo del iPhone es un argumento que ya se ha superado hace mucho y se argumenta en el sentido de que el socialismo el socialismo marxista no es anticapitalista es poscapitalista y esa diferencia es muy importante porque en el anticapitalismo tú estás en contra del sistema del sistema capitalista como tal y entonces tú te opones de una forma frontal a él en un sistema poscapitalista tú entiendes que eso es un mal necesario que va a pasar como hemos mencionado antes del aceleracionismo entonces realmente nunca le he visto mucho sentido que yo sé que algunos algunos sobre todo pertenecientes a una especie de izquierda franciscana van de ese rollo pero realmente a lo que tenga uno a lo que tenga otro o sea no es un argumento a criticar lo que tienes que criticar es lo que sale de la cabeza y de la boca exacto eso eso es lo importante me ha gustado eso Enrique mira yo me considero una persona de derecha vieja de derecha rancia realista y tengo un iPhone y a mí si un comunista tiene un iPhone me parece bien yo quiero debatir con alguien en igualdad de condiciones no quiero decir ah porque tú eres que además es mentira porque todos sabemos ya que Marx dio en su discurso hubo un discurso que dio en Berlín creo que fue donde él mismo se declara a favor del libre mercado incluso acelerar el libre mercado que de ahí que nos llevan parte de la idea de Marx o sea Marx ve en el capitalismo una forma de avanzar contra los valores tradicionales la familia entre ellos y todo esto el capitalismo lo que hace es avanzar contra la hidalguía los valores de la mayoría de la familia la familia extendida etcétera todo eso lo aplasta lo destruye incluso el mismo Marx dice en el capítulo 1 del manifiesto dice los fueros que tanta nos costara conseguir o sea él hasta reconoce el mérito de los valores del antiguo régimen o sea hasta indirectamente te está reconociendo de que de que hubo una época mejor a la que el capitalismo está llevando fuera está sacando y está sacando a la familia de contexto y está sacando todo está desarmando lo que es el núcleo digamos digamos de organización social del antiguo entonces no sé ahí me gustaría que hablar un poco Francisco en este apartado para después vamos viendo los comentarios de los fans después de Francisco desmuteando desmuteando es muy interesante lo que dijo es muy interesante lo que dijo Enrique lo que dijo Rasputin ahora porque es cierto hay mucha confusión con el marxismo parece que no se puede tener un tú puedes ser marxista y tener un porche no hay no hay no hay no hay contradicción en ello de hecho es que el marxismo se supone que vas a vivir mejor el marxismo es una una ideología materialista materialista en el sentido filosófico y materialista en el sentido de tener cosas o sea no hay ninguna contradicción y no es para nada el marxismo es una evolución se supone a mejor del capitalismo lo que es anticapitalista es un reaccionario distributista o un reaccionario feudalista o una cosa así no un marxista un marxista es un capitalista avanzado digamos es una donde se pronuncia a favor del libro que marx es que marx lo del libre comercio no tampoco estaba totalmente en cuenta es una cosa es que es vulgarizamos el marxismo no sé si tú o sea yo al menos lo que he trabajado o sea yo reconozco que yo a marx lo he leído bastante poco es decir yo sí reconozco que trabajé con el libro uno del capital en historia del pensamiento y a mí no me dio digamos ningún activo de que fuese un anticapitalista o que lo vendieran de un jepital sino que la principal crítica es que decía que el supuesto libre mercado no digamos no garantizaba las calidades de vida que que prometía entonces por eso ejerció digamos una doctrina contra el capitalismo pero para superarlo no para enfrentarlo entonces claro por eso yo creo que todo o sea el argumento este de si eres comunista ¿por qué tienes un Mercedes? o si eres comunista ¿por qué tienes esta casa? o si eres comunista porque tienes este teléfono son son debates estériles son debates estériles son de hecho falacia dominem de la talla de decir si eres capitalista ¿por qué estás yendo a la sanidad pública? es decir me parece que eso que son argumentos cuando cuando no tienes pues uno tira por ahí aquí hay un comentario un poquito más cuando criticas el comunismo puede ser cuando criticas el consumismo puede ser contradictorio claro claro que es contradictorio es como lo que la otra vez que estaba Sarsán que un filósofo Francisco lo conoce que es el que el anarco primitivista que dice que básicamente la desgracia de la humanidad comienza con la agricultura y te lo está diciendo en YouTube entonces claro ya a partir de ahí ya tienes la cuestión dicotómica o sea es todo espadas de plástico ¿no? estamos en la cuestión de las espadas de plástico es una metáfora tan útil porque estamos luchando por ideales en un mundo donde no se te oye donde no se te oye espérate ahí te doy la palabra Francisco te estoy viendo que quieres hablar de no digo que ese sí que es anticapitalista Cersan por ejemplo aunque también tiene un rollo medio posmoderno ese sí que es anticapitalista que quiere volver no a la edad media quiere volver al paleolítico ni al neolítico el neolítico sí que fue también una revolución importantísima que duró y que duró miles de años a lo mejor tan importante en su contexto como la revolución como la revolución industrial ese no quiere volver al neolítico quiere volver al paleolítico sí correcto la revolución neolítica es la que asentó las bases prácticamente de parte de nuestro mundo o sea generó la generó la noción de propiedad asentó totalmente el sedentarismo se generaron las jerarquías las comunidades políticas primigenias es decir no ha habido una revolución parecida al neolítico y hay fíjate que hay este libro que quería compartir el otro día del colapso de las o tanto como la revolución industrial el cambio que se produce ahí el libro este que incluso lo subí al blog de paleopolítica lo último que está subido al blog de paleopolítica que es el prólogo del libro este del colapso de las sociedades complejas y ahí se va a ejemplos hasta el año 6.000 antes de cristo ya habían ejemplos de sociedades que desarrollaban complejidad y que por factores medioambientales o lo que sea se iban a la mierda no sé ¿quién quiere añadir algo a eso Enrique? ¿tú querías añadir algo a eso? No, no que es cierto yo de hecho bueno antes defendía la teoría esta de los cinco estados prígnicos pero ya desde que me metí más en las tesis de la escuela de Cambridge pues ya no lo defiendo tanto pero sí es verdad y puede pasar incluso de hecho hay gente que argumenta que los textos de la Atlántida y todo esto que son aludiendo a esas sociedades complejas que desaparecieron por catástrofe no sé yo creo que ahí pasa mucho síndrome de Mago de Oz o sea ¿conoces lo que es el síndrome de Mago de Oz Daniela? Bueno sí explícalo o sea vamos a suponer que nuestra civilización se destruye por completo y vienen unos extraterrestres a visitarnos y hacen como excavaciones arqueológicas y se encuentran con el libro del Mago de Oz por alguna razón consiguen descifrarlo y entonces como ya saben nuestra lengua pues van a Estados Unidos y encuentran un sitio que se llama Texas y encuentran a un archivo que se llama Dorothy entonces entienden que como existe un archivo que se llama Dorothy y una tierra que se llama Texas lo que pasa en el libro del Mago de Oz es verdad y eso pasa muchísimo en prehistoria o sea especialmente en prehistoria y en la historia antigua va a ser muchísimo bueno por supuesto hay mucha especulación incluso si te fijas entre los mismos arqueólogos se contradicen y muchos le dicen a la Edad Media pero la Edad Media es de la época que más documentada está o sea que haya restos materiales de la más documentada mucho más que historia antigua en conflictos si lo piensas porque tienen una cuestión ideológica que viene de fábrica que viene de la universidad donde vienen donde los han endoctrinado a creer el progresismo a creer que todo pasado era horrible y todo futuro es mejor y de golpe se encuentran con sociedades y situaciones que dicen a la mierda cómo justificamos esto ahora cómo decimos esta gente vivió muy bien mil años y fíjate y lo pasaron fenomenal mil años no hubo peleas no hubo líos y hacían estas prácticas antiguas y raras entonces claro ahí empieza a crear un vacío la cuestión de daukiniana la cuestión de daukin si realmente es mejor lo que viene siempre la escalera ascendente al infinito si todo lo que viene después va a ser siempre mejor y no está claro que no está claro que ahí hay una mentira histórica vamos a ir concluyendo no sé ya para cerrar ¿ves algún comentario interesante de los fans ahí? Enrique ¿qué pasa? ¿quieres responder alguien que quiera responder algún comentario de los fans? no sé o Ángel bueno pero ah bueno claro esto es teóricamente un anticapitalista sí lo que pasa es que normalmente esos pseudo marxistas que se consideran anticapitalistas tampoco es que hayan leído mucho Marx o lo hayan comprendido entonces es normal que luego se le dan colectivos como izquierda anticapitalista y normalmente pues son una especie de 2.0 Podemos pero no son marxistas son mantras ¿no? sí pero vamos que esa gente se considera comunista pero no defiende esos parámetros son como diría los de formación los de formación obrera San Raví dice aquí Francesco creo que Francesco sí que no eran no eran el el Arkansas era el estado de Doros eso es lo que eso es lo que estoy buscando porque ya me ha hecho dudas en todo caso deja el link después y ya vamos a ir cerrando ¿no? creo que ya por hoy hemos estado entretenidos al final nos ha salido un podcast chulo sí muy bueno sí sí señor Ángel ¿tú quieres añadir algo más para terminar? sí insistir en que esos argumentos que se emplean invocando a las presuntas incoherencias no se hacen porque se vayan en contra de la en contra de la persona de hecho yo si menciono a alguien en concreto me refiero a líderes políticos que predican un discurso no me refiero a un ciudadano de a pie con esas ideas y se supone que no es lo mismo criticar a una persona pública que a un ciudadano privado de a pie al que solo conocerán los suyos y la digo que se hace por resaltar incoherencia en cambio en el caso del capitalismo y la sanidad pública no necesariamente estaría injustificado es que de hecho el Estado nos obliga directa e indirectamente a utilizar determinados servicios hay mucha gente que no puede pagarse a una universidad privada pero es por los impuestos porque ya de manera no deseada al tributar tanto al demonio que es el Estado pues va a una pública en contra de su voluntad lo mismo ocurre con la sanidad por eso digo que existe un monopolio a efectos prácticos digo efectos prácticos porque en teoría diré no que hay clínicas privadas seguros privados de hecho todos los trabajadores tenemos que contribuir a la seguridad social a la fuerza solo los funcionarios del Estado pueden no pagar a la seguridad social lo vemos fácil pero yo tengo que pagar a la seguridad social por narices por lo tanto habría que distinguir y a ver pudo ser que Marx que puede ser que Marx reconozca pues en tanto que la fuerza de la verdad existe que funcionaran bien algunas cosas del orden establecido pero o una cosa que igual habría que puntualizar para evitar confusiones es que el mercado bueno yo el capitalismo lo entiendo como economía de mercado teniendo en cuenta esa concepción de San Juan Pablo II pero lo que es el mercado libre mercado hay que entenderlo como un mero mecanismo de interacción de la sociedad para satisfacer sus necesidades y deseos intercambiando bienes y servicios de manera espontánea lo mismo que deseamos que esa espontaneidad se dé en relaciones sociales y familiares y vemos al Estado como un contraorden como un escoso que estrangula pero no solamente en cuanto a actividades económicas y ya no me enrollo más pero sí quiero agradecer esta enésima oportunidad de participación yo espero también que este debate sea productivo ha sido un placer mantener este intercambio de ideas de réplica de contrarréplica que a su vez ha sido muy beneficioso para todos porque todos estamos en una fase de aprendizaje continuo en muchas disciplinas incluso en lo profesional y en cualquier otra cosa de la vida por lo tanto muchísimas gracias ha sido un gusto tenerte a ti Ángeles muy lindo porque eres como nuestro pequeño huerta del soto que nos ha gustado a mí por lo menos me gusta que tengamos ideales a mí me gusta que tengamos un virus memepléxico cada uno que se sienta orgulloso de él y que si tienes que sacrificar algo primero que sea un virus memepléxico que te obligue a sacrificar lo mínimo de la razón o sea si tienes que sacrificar algo de la razón que sea lo menos costoso que no sea ir a matar a un policía para demostrarme tu lealtad que si tienes que ratificar lo irracional de tu credo sea esa irracionalidad sea mínima o lo mínimo dañino o lo mínimo dañino posible el libertario es siempre maravilloso porque el libertario también busca una salida el libertario también dice de esto hay que vamos para ahí nos salgamos porque estamos yendo mal no sé hay algún bueno los chicos los fans también están muy agradecidos y nosotros a ellos porque porque me encantan que tengamos los fans ahí los fans son lo mejor son lo que nos da el combustible y todo Francisco ¿tú quieres añadir algo más Ramos? bueno yo sobre para acabar sobre no estamos yendo ya del tema de los orcos ya nos fuimos hace tiempo pero bueno esto es más interesante sobre el marxismo a ver es que ahí no estoy de acuerdo con Enrique sí que hay aún gente que cree mucha gente que cree en la teoría de valor trabajo de hecho atacar el marxismo es atacar un muñeco de paja pues el marxismo salvo que miremos en su versión digamos china el resto está muerto no tiene no tiene o lo resucita a un partido es como el Frente Obrero o cosas así o no tiene que entonces y si lo atacamos es que no podemos caer en en lo del marxismo vulgar digamos de criticar a este porque es rico o tal o criticar a uno porque tiene un porche porque es eso si lo hiciste con tu esfuerzo con tu sueldo no lo puedes criticar puede criticar a lo mejor a un empresario que se apropió de la plusvalía tal a lo mejor eso sí pero un obrero que se compra un iPhone no no está no está no está no está pervirtiendo la la esencia del 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 marxismo no me acuerdo incluso hay más podría haber más confusión en esta en esta en esta en esta en esta por actualmente por actualmente hemos hablado de otro debate y creo que tampoco corresponde en todo caso ya Angelito es del grupo Ángel está aquí con nosotros es del grupo podemos hablar mañana hablamos de marxismo por ejemplo y mañana nos vamos al análisis que es el marxismo cultural directamente así es un título bastante clickbait bastante simple que es el marxismo cultural tu opinión tu opinión tu opinión tu opinión y ahí podemos sacar una conclusión más sólida que si lo que planteábamos era hablar de la polarización de los orcos que en realidad es hablar de la polarización hablar de orcos es hablar del mecanismo de polarización que tiene el aparato mediático político y comercial de la forma de manipular digamos sobre el marxismo cultural y eso para mí es que eso no es que eso no es que eso no es que eso no es marxismo entonces puedes atacar esa posmodernidad ese rollo podemos digamos ese rollo incluso que ya es transversal a la derecha también incluye incluso incluso a Vox pero para mí el marxista eso no tiene nada que ver con el no tiene nada que ver con el marxismo clásico entonces y no merece ya ni la pena atacar al marxismo clásico no sé si estoy muteo no merece la pena ya atacar porque ya me estás mareando con el coso ese me mutea no me mutea que aparece ahí ya a orden coño no se puede estar quiere decir no merece ya mucho ni la pena siquiera atacar el marxismo el marxismo clásico porque es que el marxismo a ver más hay que leerlo porque porque es una cosa interesante y porque y porque aprendes mucho de eso pero atacar el marxismo clásico cuando no existe es perder tiempo lo que tienes que atacar si quieres es la izquierda esta posmoderna y toda esta cosa que no es marxismo repito no es no es marxismo esta cosa rara incluso hay más contradicción a lo mejor entre un posmoderno de este se compre un iphone aunque la posmodernidad vale todo pero bueno tiene más contradicción que un posmoderno se compre un iphone porque se supone que está criticando el consumismo que está criticando esto que está criticando lo otro que hay que ser hippies que hay que vivir en el medio del monte es más criticable en ellos que en un marxista pero no le llamemos marxismo a eso y después sobre el libre mercado que comentaba Ángel el mercado es una cosa espontánea es una cosa que surge pero el mercado no es el capitalismo son cosas distintas capitalismo tiene que haber ahorro e inversión y esa inversión ir focalizada a enriquecerte o a mejorar tu libre mercado podía haber en la edad media y eso no era capitalismo o sea el libre mercado sí que es espontáneo el capitalismo no ya lo dejo gasto el capitalismo es un sistema artificial es un sistema económico artificial lo natural es comercial lo natural es el mercado lo natural es todo eso es eso acaparar o tal o tal o incluso gastar pero la mentalidad esa de ahorrar para gastar para perdón ahorrar para invertir para hacerte rico eso no no tiene por qué ser lo natural de hecho antes no era lo natural la gente bueno podía aspirar a vivir mejor pero un noble no pensaban ahorrar para montar una empresa no pensaban ahorrar para comprar unas tierras para mejorar su su hábito o sea su su estatus o para gastar la guija o tal no era esa mentalidad capitalista digamos sin mentalidad capitalista no hay capitalismo entonces para resumiendo el marxismo no el marxismo es una cosa el marxismo cultural no tiene nada que ver con el marxismo para mí nada que ver con es mi opinión a lo mejor estoy educado no tiene nada que ver con el marxismo y cuidado con confundir también libre mercado con capitalismo con propiedad que tampoco es y tampoco ya para para acabar que ya me estoy liando tampoco es verdad que hay dos tipos de propiedad propiedad estatal y propiedad privada hay cosas intermedias como es la propiedad comunal que era privada pero que era de varios los montes comunales todas estas cosas y que se gestionaban comunalmente era de varios esa dicotomía propiedad privada propiedad estatal es más bien de ahora de tiempos estatales y es lo que tiene mucha gente en la cabeza no, no yo defiendo la propiedad privada y defiendo la propiedad privada y tal o propiedad privada o propiedad estatal dicen los muchos liberales vulgares digamos no es que hay muchas cosas en el medio y que además no son para nada pro comunistas ni pro nada o sea puedes tener un bien un bien comunal de una comunidad o la misma comunidad de vecinos tu portal y eso es privado para los demás pero es público para ti o sea es una combinación digamos público-privada entonces aquí lo importante también es un poco aclarar ideas y aclarar y no andar ahí porque estás a lo mejor atacando al enemigo y no sabes no tienes argumentos sólidos y a veces no estás atacando no sabes ni lo que estás atacando porque se atacas el marxismo cultural pensando que eso es Stalin pues no sé obviamente no es Stalin Stalin los marxistos culturales pues ya sabemos dónde los iba a llevar se les iba a quitar la tontería a esto se les iba a quitar la tontería y les iba a decir mira el marxismo no es andar con los sobacos y no es andar comiendo hierba el marxismo es estar aquí trabajando trabajando 10 horas y aquí en la fábrica y si no te vas a Siberia ¿entiendes? eso es el marxismo además no son mariconadas de matrimonio gay ni nada de no obviamente ya para para concluir te voy a tener que mutar otra vez ya para concluir sí el tema del marxismo cultural hay que tratarlo aparte pasa también por lo menos lo que estabas diciendo antes que la gente que somos de derecha vieja acaban confundiéndonos con cosas muy raras y entonces y es precisamente porque lo que dice Bastos tenemos que aprender a comunicar mejor nuestras ideas hay que leer a Foucault hay que leer a Deleuze y Guattari hay que leer a Derrida o sea hay que hay que utilizar esos medios porque esos medios no están en contra de 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 tu forma de pensar rancia digamos todo lo contrario todo lo contrario la deconstrucción de la que hablan de la deconstrucción de los valores también se puede deconstruir los no valores o sea podemos destruir deconstruir el no valor deconstruir esa especie de nihilismo absurdo de la posmodernidad se puede deconstruir utilizando Derrida el que quiera entonces hay que usar esas herramientas estoy de acuerdo Francisco hay que usar las herramientas del conocimiento para poder expresarte mejor y poder expresar tu idea mejor ya para cerrar todos los links solo funcionan una mañana tenemos que ver los links Francisco el marxismo cultural no existe dice dice acción hispana el marxismo cultural no existe David donde está David Santos andaba David Santos por acá se me perdió no si se me perdió porque ahí nos enrollamos un rato David Santos por aquí dice va a resultar que los de Podemos son liberales puede ser son una especie de liberal sí sí son trotskistas son neotroskistas una cosa universalista son de la clau son posmarxistas exacto sí sí hay que estudiarlos es fácil estudiarlos es recomendable que se estudie la clau muy buen punto otra vez la próxima que haga directo entráis para eso facilito movil perfecto sí sí estaría bueno si aquí si este canal está hecho con entre cuatro socios con mucho amor y mucho aprecio que somos Miguel el señor del otro groño que pasó a saludar hace un rato Francisco que está ahí que dio una explicación antes sobre el tema de lo que es capitalismo muy bien como buen discípulo de basto y yo o sea aquí estamos aquí está parepolítica ¿no? ¿qué más? no sé creo que no queda nada más por decir hoy no sé si alguien quiere añadir algo más por allá yo ya lo último o sea no me voy a meter en contraerocumentación porque o sea eso ya dará para otros de balde pero que quiero decir que que los fans se nota que tienen mucho nivel en comparación con otros canales que tocan política y cultura se les ve leído y se les ve sobre todo agradecido y que estoy muy contento de estar en esta pequeña comunidad porque no es sociedad sino es comunidad porque estamos arraigados por las entonces pues eso que espero que siga creciendo y que no degenere pues correcto las reacciones las reacciones digamos como la enare y eso son grandes incomprendidos son cosas que todavía seguimos siguiéndole el juego al hegemón ¿no? aunque queramos ser periféricos seguimos bailándoles el caldo ¿no? esa es la realidad seguimos metidos en la matrix y bueno yo creo que por hoy ya está despedirnos de todos si yo también me despido no voy a añadir ninguna matización porque si no nos vamos a enrolar y nos vamos a atrever y nos vamos a para otro un placer y un abrazo a todos y gracias gente luego chau listo corté corté